Porque si es así, porque si es así, aunque ya me mataste me vuelvo a morir No voy a despedirte Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí Dile que no estamos juntos y que eres feliz Dile que hay alguien que llegó a tu vida Pero ojalá que sea mentir Al un corazón al que le gritan de todas las maneras posibles pero se hace el sueldo Acabo de vivir uno de los momentos más herméticos de mi vida Donde me encerré en casa, no solamente a darle luz a este alumno Sino a darle luz a Índigo, a mi hija Y en ese ver nacer a Índigo Después también el ver nacer a este alumno Por eso se llama todo este capítulo de Adentro para afuera A ver, esta canción nunca la he cantado en vivo porque salió ahorita Esta canción se llama Ambulancia Y es una colaboración que tengo con Camila Cabello Que es una gran amiga con quien hace rato veníamos soñando con compartir una canción Este es un álbum que yo cuando me pongo a leer las colaboraciones que hay en él Es como que todavía no me creo que estén todas esas personas en mi álbum Empezando porque un álbum en el que haya una canción con Alejandro Sanz Y una canción con un grupo firme Es como diverso, ¿verdad? Es algo de lo que me siento profundamente orgulloso Me lo preguntaban y yo decía, wow, qué orgullo Qué orgullo que pueda tener una vida en la que puedo expresar absolutamente todos mis colores Y todas las personas que soy dentro de esta persona a la que le he tomado un poquito ser Esta canción se llama Ambulancia Y nació a sí mismito con una guitarra Tengo miedo que la sangre se evapore porque la tengo caliente Tengo miedo de ver alucinaciones como si tuviera fiebre Tengo miedo que este montón de aspirinas no me estén haciendo efecto Este tipo de sonoría, no el regional mexicano porque en mi primer álbum hice una canción con Cristiano Dali Y pude entregar ese amor que sentía por el bolero Y luego pude hacer una canción con los dos carnales Y entregué después el amor que sentía por la música norteña Y por la música de ese formato de bajo quinto y acordeón y tololoche Pero esta vez, algo más grupero, es la primera vez que lo hago Y me siento profundamente orgulloso Y amo todo el cariño que le están dando a esta canción aquí en este país Y bueno, eso Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y yo contesté Y yo contesté Cervezado por su boquita Cervezado por su boquita Cervezado por su boquita